Hola. Para tener todas las fotos que tenga repartidas en muchas carpetas en una sola. Venga a esta página y descargue el portabel. No tiene que instalar nada. Busque el archivo comprimido, clic derecho y luego descomprime. Cierra esta ventana. Es para apagar, pero no lo necesita. No le molestará más. A continuación, arrastre todas las carpetas que contengan las fotos al programa. Si quiere conservar las copias de las imágenes en sus carpetas originales, mantenga copiar. En caso negativo, usa la opción de mover. Si no quiere conservar las subcarpetas, usa la opción de aglutinar todas las imágenes en la carpeta raíz. La segunda opción es. Pulsa en examinar para elegir carpeta donde quedarán todas nuestras imágenes. Finalmente, dele me gusta al video y dale a Merge Multiple Folders in to me. Muchas gracias.